Muy buenas a todos, soy Alvia y aquí os traigo una nueva noticia sobre el mundo de los videojuegos Bien, esta noticia va a ser relacionada con los juegos que básicamente no tienen salida Y básicamente os vendrá a la memoria los cartuchos de té que se enterraron en el desierto Porque básicamente por no tener salida comercial y básicamente buscaron un modo de deshacercelos Y enterrar las toneladas de los juegos en el desierto Y hace poco básicamente los desenterraron para mostrar que el mito era verdad Y en el cual mostraros al mundo que en realidad estaban enterrados Pues bien, un usuario de Reddit ha publicado una noticia en el cual muestra que hacen con esos juegos de Nintendo Y básicamente ha publicado una imagen de cartucho de Nintendo DS De que hacen con esos juegos que no se venden Es decir, de tantísimos que salen y básicamente no cumplen las expectativas de venta Y se fabrican millones de unidades Es decir, como básicamente como lo que ha pasado con los artículos de merchandising Con la selección aquí en España Que básicamente se han invertido millones en merchandising Y en invertir en cosas Es decir, pero más bien en merchandising Y ahora que España ha sido eliminada la primera ronda Variamente, ¿qué hacen con esos muñecos? Es decir, pues bien, ahora nos centramos en los juegos Pero quería poner un ejemplo Bien, esos juegos que van Pues este usuario los ha fotografiado en una caja De 121 centímetros de largo y de ancho Porque es un cuadrado Y en ella contienen 500 kilos de juegos de Nintendo DS Luego diré los juegos, que es la cantidad que hay Y qué juegos son Porque el 75% de esa cantidad Corresponde a un juego Es decir, con lo cual Y es una cantidad no pequeña Pues bien, esos juegos Lo que hacen es Desmontarlos Y quitar el mantenimiento de oro Que llevan Es decir, los contactos de oro que vemos detrás de los juegos Eso se desmontan Y se desmontan las pilas Es decir, todo material eléctrico Se separa para su completamente reciclado y fundición Y lo demás se echa a la basura Es decir, que las carcasas de los juegos Se echarán a la basura Porque es plástico para reciclar O para la basura Pero los componentes eléctricos Como hemos dicho Entre los componentes de oro Y las pilas Y los componentes eléctricos Se separan y se funden Es decir, no se caerán con el componente de oro Pero básicamente también lo fundirán Junto con otros materiales Y bien La pregunta viene ahora ¿Qué pasa? ¿Por qué no dan salida estos juegos? Es decir, ¿por qué no los donan a una organización? O los ponen en stock por un euro O por un dólar O lo regalan Pues bien Son juegos que básicamente son cometeres Es decir, se han fabricado Cantidades grandes Es decir, y por cantidades grandes No pueden darle stock Es decir, por otra parte La expectativa que ha tenido el juego Es muy mala Es decir, con lo cual es como la comida Es decir, si una comida sabe mal Y creo kilos y kilos de comida No se lo voy a dar a una persona Aunque sepa mal Porque se consuma Es decir, esa persona no lo va a querer Entonces Si me ha salido mal la comida Y ha fabricado kilos y kilos de comida Lo tendré que tirar Es decir, o reciclar Antes de dárselo a las personas Porque sé que no lo va a recoger Pues con el juego igual Lo mismo Y bien Vamos ahí con los datos He hecho los cálculos Unos cálculos Y básicamente Me da 500 kilos De juegos de Nintendo DS Caben con 2.400.000 2.402.000 Unidades Con lo cual Una cifra alta Pues bien El 74% De esa cifra Está basada En un juego Llamada Icarly 2 Que tenéis el trailer Abajo en la descripción Que básicamente Ocupa El número De unidades 1.802.400 Unidades 4.000 unidades Joder Que me atranco Pero bueno Casi 2.000.000 de unidades De un juego Es decir Que no se ha vendido Es decir Con lo cual Un fracaso Absoluto Y el resto De unidades Que sería El 70 El 25% Corresponde A 680 Y 8 600 800.000 Unidades Joder Es que Me atranco un poco Pero bueno Vosotros De juegos Que todos nos han mostrado De que unidad Pero serán variados Es decir Pero Básicamente Es una Una cifra Respetable Pero Madre mía Es decir Casi 1.900.000 Juegos De un solo título Madre mía Es decir Esto es como En el caso de T Es decir Un caso Un fracaso Estrepitoso Y nada más Si queréis Solucionar El material Por vosotros mismos Podéis hacerlo Es decir Yo he tomado De base Que Bueno No voy a decir Como lo he tomado De base Porque si no Es que me voy a liar Mucho Pero nada más Os gusta Si os veo En otros vídeos Un saludo Y hasta luego